La ampliación de este centro del Urogallo y la reforma del albergue aledaño a la localidad leonesa de Caboalles de Arriba son dos de las infraestructuras turísticas que la Junta de Castilla y León va a poner en marcha a través de las fundaciones Patrimonio Natural y Santa Bárbara en la comarca de La Ciana. Este paquete de iniciativas se complementa con... ...un edificio en un solar propiedad de comisiones obreras de La Ciana que ha cedido de forma graciable para que sea construido ese edificio y que nosotros luego una vez construido cederemos al ayuntamiento para su gestión. Un edificio de multiactividad, un edificio a disposición de distintas iniciativas que pueda ser para la dinamización empresarial, para el acogimiento de empresas que quieran establecer iniciativas turísticas en la zona, para formación, para todo tipo de actividades por lo tanto un edificio de multiservicios. Uno de ellos es una mina en vivo que así se va a llamar en la antigua mina escuela de la Fundación Santa Bárbara que se ha hecho un proyecto y que se explicará cómo va a ser el proyecto y que va a ser a lo mejor el recuerdo de lo que de verdad ha existido aquí durante muchísimos años, durante siglos casi, que es la explotación de la minería. Todas estas actuaciones se enmarcan dentro del plan de dinamización de los municipios mineros y suponen una apuesta por el turismo y una manera de asentar población en estas localidades afectadas por la desaparición de la actividad de la minería del carbón y las centrales térmicas.